Mujer en España le debe confesar a su marido que quedó embarazada durante su despedida de soltera. Según el sitio web español, las 5 del día, una mujer en Valencia, España, está en el ojo del huracán después de admitir que ella quedó embarazada por el stripper de su despedida de soltero, que a la casualidad era un hombre de corta estatura. Después de dar a luz a un hijo que sufre el mismo defecto genético de su padre biológico, la mujer no identificada confesó el romance a su marido.